A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua en donde nos casaremos Mamá, mamá yo quiero Mamá, mamá yo quiero mamá Ay, da, chupeta, ay, da, chupeta Bienvenidos amigos y suscriptores del canal Nicaragua 1 al Descubierto El día de hoy nos encontramos en la comunidad de La Joya ubicada al oeste de la ciudad de Esteluz En esta ocasión les traemos un video muy especial y muy divertido Esta vez veremos lo que es la vida en el campo Cómo es, nos enseñarán a ordeñar vacas Luego aprenderemos a ensillar un caballo Y sobre todo a conocer y valorar lo lindo que es la vida en el campo Espero disfruten este video ¡Fuímonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me van a llevar a la cocina ¿Y mi tele? No te montas un tele No me... Gracias, Mayra Déleme sin miedo Mis calambres Me acuerdo que tengo una hija No mejanos No mejanos ¿Qué tal fue el que lo hacen? No, no mejanos Yo no mejanos Mejanos Seguir ¡El aire Pero, no! El aire Es que no alcanzo estas cosas, y no las alcanzo, no se imaginan que me quiebra, ni siquiera me quedan. ¡Ahhh! A ver, vamos allá. Tiene la mano, si no es que te cuente, si no no vas. ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque a nosotros definitivamente nos faltan clases. Entonces, ¿eh? ¿Qué es el huevo o no? ¿Qué es el huevo? ¿Qué animal sabe que nos muestran? ¿Qué es el huevo? 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 Ya, ya. Ya. Me he hecho un vuelo Derecho para acá Mira, estaba pedo Derecho para acá No vuelvo a hacer Ahí está bien No te suelta, está segura Venga Ahora va a enseñar la vaca Y la cola Aprender a enseñar la vaca Oye, le he hecho bala No me cuesta más una Me cuesta más una Me cuesta más una Venga mi niña Venga, aprenda a ordeñar una vaca Porque usted sabe que usted tiene que ganar la vida aquí Para beberse un vasito de leche Yo no puedo Yo tengo hambre Pero no me digas si comiste a las seis muchacha Porque tengo ganas de beber leche Mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá Ay, da chupeta Ay, da chupeta Da chupeta Por bebé no Vos vení y agarrá de abajo No, de arriba Hacia abajo Y apretá Y así Mira Dale No, mamá Yo no puedo Tengo hambre Me fregué Como yo me muero de hambre Muchacha Y entonces Yo no puedo Porque usted está ahí al suelo Si, lo que te ibas a beber Lo estás botando Vení, te enseño Pues mira Sete aquí Sete aquí Ay, tío Mira Mira Vos vas a agarrar Pero si te lo he dicho Como veinte veces Muchacha Pero es que vos solo Quieres pasar pegada Que en el WhatsApp Que en el Facebook No sé Que en la historia Del Messenger Eso si te lo aprendes ¿Verdad? Mira, vete Aquí, ¿ves? Vení Ven acá Chupeta Ay, le tienes que dejar un poquito A la toneda No, ya no Porque es grande Si A esta chiquita Si se le ve Ahí nos falta lo de la cabra ¿Vale? Mama, yo quiero Mama, mama, yo quiero Mama, yo quiero Mama, ay, da, chupeta Ay, da, chupeta Terminamos el ordeño Las que sacamos con las heyses mentira la saco a ella como pueden ver amigos suscriptores esto ha sido hasta ahora parte de lo que el video nos hemos reído hemos gozado aquí con Hazel ha estado interesante el video es uno de los más divertidos que hemos hecho todavía nos falta algo que lo verán a continuación y se lo dejaremos ahí en este video ay que calientita sale mira mira Mario esta va a la mesa la dejan en el suelo si Hazel va a aprender a ordeñar una cabra el día de hoy ¿cómo te sentís Hazel? ¿listas y preparadas? al máximo de abajo Mira niña, esto es así, mire, tú tienes que aprender a ordeñar porque el día de mañana tú tienes que aprender para que saque esa leche. Y la mamá la busca protegerme, ¿no? Ella la busca proteger, ¿viste? Como es su instinto, ¿viste como la busca proteger? Y en eso se aplica más fuerza, ¿verdad? Que con una vaca. Igual. Igual. Sí. Vamos a tirar aquella otra que es más fácil. Me va la leche, me va la leche, me va la leche. Me va la leche, me va la leche. Me va la leche, me va la leche, me va la leche, me va la leche. Me va la leche, me va la leche. Me va la leche. Ya le salió, ya le salió. Me va la leche. Me va la leche, me va la leche, me va la leche. Me va la leche. Esa, Geisel. Ya se ganó el poquito de leche, mira. No, 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 no. No, 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 no. Ya esta prendiendo ya Con la otra ahora Ahí Ya tiene el cordón umbilical todavía Le andaron unos 15 días ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? y 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 querido amigo espero que este vídeo sea de su agrado gracias por seguirnos por comentar por apoyar esto ha sido un vídeo increíble agradecemos el apoyo y la invitación de don Otoniel aquí presente que deje de ser conocida como la rumorosa Marta y Mario nos hayan acompañado gracias por seguirnos por comentar denle like y si todavía no se han suscrito suscríbanse y activen la campanita de notificaciones esto ha sido todo por hoy y aquí decimos JUEGONOS